Yo no mate a Camarena Me dijo el número uno Rafael Jugaro Quintero Fue un traficante sin nombre Ejecutor de los narcos Que amare nuestros terrenos Búsquelo y ven con su vista Ese es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma blanca, paloma Vuela por todos los campos Búscame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos La tierra De México Aquí atraigo en mi lista Nombre de diez comandantes Para cuando salgara libre Muchos agentes traidores Que se desean sus amigos Van a empezar a morirse Voy a ocupar mis fusiles Quien quisiera acompañarme A liberar a un amigo En la celda de castigo Les dice el número uno Quien se la juega conmigo Y si logramos a Dante Van a comenzar pelea Y no va a quedar ninguno Y si recuerdan a Borja Hombre nacido en la noria Rafael número uno Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Pero tú Pero tú Ya no estás Preguntándome dónde estás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú Pero tú Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que no hay más Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que no hay más mañanas Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás Que no vuelves más Que no vuelves más Que no vuelves más Que no hay más mañanas 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 Ya te vi Mi chaparrita Y no te pierdo De vista No será Pero Pareces de las que atrevo En mi lista No te quiero ver Con otro Ni que andes de acá Ni que le irá Ahora te vas a ir Conmigo Aunque tu mamá No quiera Sírvame a unas tres canelas Enronzadas con su mano Para tomarlas Ahorita y más al ratito Nos vamos Si hay alguno que se pique Porque se trate De amores No le tengo a los brazos Vida mía Ni los dolores Si hay alguno que se pique Porque se trate De amores Traigo cinco cargadores Seis tiros En mi pistola En mi espada En mi espada De esta herida Por las cumbres De una hiera Aquí se acaban Cantando versos Desde la canelera Rayos Aguacaca 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 Tienes el migo Ar fairy Se va muriendo Aquí se va muriendo Mi alma Se va nublando Cada día más El signo de mi esperanza Porque la vida No me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no llenó con nada Este amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Cuando ya dentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Yo no tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo huyé Y tú Ni te acuerdas de mí Y para qué llorar Si tú ya ni te acuerdas de mí Chiquitita El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Y es que supe amar Y es que supe amar Yo no tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo huyé Pero ahora solo huyé Y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo huyé Y tú Ni te acuerdas de mí Y tú Ni te acuerdas de mí Y tú Ni te acuerdas de mí Ando escaso de dinero No puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No has dado en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Tierra de México Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera, que me quiera Pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y que suene bonito El único guerrero Y con los rachos de Oaxaca Sencuito pero seguro Y llegó el sabor Davi ni se cuisan Davi ni se cuisan Y brinda con huyo Davi ni se cuisan Davi ni se cuisan Y piqueta o juan Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Toco, toco, caosín Toco, toco, caosín Caosín, teléfono Llora, cojo, ni cajón Llora, cojo, ni cajón Ni cojo, ni caosín Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y esto va para las tres mixtecas Poblana, llenerense y coaxaqueña Y échale paisano Sabor Da, ven y se cuiza Da, ven y se cuiza Y brinda como yo Da, ven y se cuiza Da, ven y se cuiza Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Música Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme ¡Suscríbete al canal! No solo de traficante, se puede ganar dinero, mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo, y tengo amistades grandes, y traigo mi carro luego De muy joven yo deseaba, que me hicieran un corrido No más les hacían anarcos, y a los que morían a tiros Por fin se me hizo justicia, y aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere, y hace lo que le den ganas Yo escucho narco corridos, y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas, es la historia de los que hablan ¡La Tierra de México! ¡La Tierra de México! Hay que empezar desde abajo, pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios, porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño, ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo, tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero, y me echo una gana al aire No soy multimillonario, pero no le pido a nadie Si me escucha algún magioso, yo le mando un gran saludo Porque esos hijas están lana, y nos han fortalecido Si no hay dinero en el pueblo, hay bastante más peligro ¡La Tierra de México! Ya no vuelvo más a amar, porque detrás del amor Hay un sentimiento, sentimiento de dolor Que en mi corazón yo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón, que en mi corazón yo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Quisiera mejor morir Me hubieras abandonado 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 Sentimiento de dolor Música ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di tu calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? A mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Sin cada momento Me hiciste feliz La tierra La tierra De México ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor? Dímelo por favor ¿Qué más que impiden? ¿Para qué? ¡Para qué? ¿Para qué? Y vamos a bailar mija Con los rayos de Oaxaca Los number one Rayos de Oaxaca Con los rayos de Oaxaca Con los rayos de Oaxaca Con los rayos de Oaxaca Corrochorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Gracias por ver el video. 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 Que Dios bendiga. Gracias por ver el video. Cuando el video. Es demasiado lento. Pienso en ti. Solo en ti. Eres. El refugio donde me gusta. Voy a esconderme. Siempre. Siempre. Siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo. Cuando el tiempo es demasiado lento. Yo pienso en ti. 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 Y hoy en ti. Yo pienso en ti. Y cuando el video. Y hoy en ti. Y hoy en ti. Y hoy en ti. Con un dolor en mi pecho, te escucho llorando nuestro término ¿Para qué seguir fingiendo que sabes de sobra que esto se acabó? De hoy en adelante piensa, piensalo dos veces bien al decidir Para que después no pasen los tragos amargos que me hacen sufrir ¿Qué fue lo que pasó? Con nuestro gran amor Hoy navegaré a otro mundo, dejándolas de lado este inmenso amor Despertando de ese sueño, hoy se ha convertido en penas y dolor Buscaré un nuevo sendero, para que no pase lo que me pasó Si es posible de eso siento, de los sentimientos que dejó tu amor ¡Suscríbete al canal! Yo soy de una linda tierra que nunca, nunca la olvidaré México es tan hermoso que siempre se recordaré El que me encuentro lejos a mis amores quisiera ver Y escuchará un mariachi bandado norteño y me cantará México 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 Te cantro yo México 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 Orgulloso de ser mi alquilar La tierra de México Recuerdos a esas lindas tierras que con mi padre iba a cosechar El sol fría va tan lindo, lindo, recuerdos que solo fría ya El México deje amigos, usted no un día los vuelva a ver Regresará ya en mi tierra, es lo que anhelo de México 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 Te canto yo México 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 Mi orgullo de ser de acá Y otra vez Con el ritmo Y sabor De la tierra De México Mira que hermosa chica A la que yo estoy mirando Me dan ganas de bailar Pero que sea con ella Para que quiero amargarme Si esta vida es alegre Me emborracho cuando quiero Y bailar es mi alegría Baila y goza Este ritmo Contagiosa Baila y goza Mi chiquilla Tan preciosa Para que quiero amargarme Si esta vida es alegre Si esta vida es alegre Me emborracho cuando quiero Y bailar es mi alegría Y bailar es mi alegría Baila y goza Este ritmo Contagiosa Baila y goza Mi chiquilla Tan preciosa Tan preciosa Así, así, así Baila Así, así Goza Así, así Baila Así, así Goza Rayos De Oaxaca No sé lo que estaré Pagando Siempre la mala suerte Me ha de ver Que me perdone Dios Que está mirando Pero cual es mi culpa No lo sé Ahora dime tú Que hiciste Que hiciste de mi vida Ay, de mí Que caro estoy pagando Por quererte Como un delito Que no cometí Mi castigo Fue tu amor Mi castigo Ha sido tu traición Y así Lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo Mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo Fue el amor Que me fingiste Música Música Ahora dime tú ¿Qué hiciste Que hiciste Que hiciste de mi vida Ay, de mí Que caro estoy pagando Por quererte Como un delito Que no cometí Música Música Mi castigo Mi castigo Fue tu amor Mi castigo Ha sido tu traición Que así Lo hiciste Música Tengo roto el corazón Voy sufriendo Mi desilusión Pues me mentiste Música Mi castigo Fue el amor Fue el amor Que me fingiste Música Mi castigo Fue tu amor Mi castigo Ha sido tu traición Que así Lo hiciste Música Tengo roto el corazón Voy sufriendo Mi desilusión Pues me mentiste Música Mi castigo Fue el amor Que me fingiste Música 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 Haz de cuenta Música 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 Estoy borrando de mi mente tu recuerdo Y del amor paso que tú me diste Desorientado sin saber adónde ir En la cantina terminando mi tequila En la segunda ufa me acordé De lo feliz que fui contigo Pero que mala suerte para mi Y es que de pronto fuiste una cualquiera Te gusta andar con uno y con otro Perdiste el piso y te vas con cualquiera Vas destrozado a este hombre que te ama Pues te emocionas con lujos y riqueza En la tercera ufa yo grité Tú no me amaste porque sigo aquí llorando Pero no puedo, aumenta mi dolor Ey cantinero, tráeme otra botella Te gusta andar con uno y con otro Perdiste el piso y te vas con cualquiera Vas destrozado a este hombre que te ama Pues te emocionas con lujos y riqueza Te gusta andar con uno y con otro Perdiste el piso y te vas con cualquiera Has destrozado a este hombre que te ama Pues te emocionas con lujos y riqueza Perdiste el piso y te vas con cualquiera Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor en las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío de mi Y no lleno por nada Este amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amanecó Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí El corazón rollo quieto Ni te acuerdas de mí La tierra de México Este amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amanecó Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo lo llegué Y tú Y te acuerdas de mí ¡Suscríbete! 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 Decir un que quiero, con mucho dolor Llorando está, mi pobre corazón Ha quedado en pedazos, sufriendo aquí estoy Sé que fui yo quien falló, pues yo tuve la culpa De no estar a tu lado Los momentos pa' que, cuando tu me ofreciste Toda tu vida entera Solo jugué con tu amor El amor que me dabas Me burlaba de todo La tierra Pensando ayer No me iba a enamorar Tu sonrisa preciosa Y tu forma de amar Sé que fui yo quien falló, pues yo tuve la culpa De no estar a tu lado Los momentos pa' que, cuando tu me ofreciste Toda tu vida entera Solo jugué con tu amor Del amor que me dabas Me burlaba de todo Y el que se enamoraba Me burlaba de todo Y el que se enamoraba Y el que se enamoraba Te enamoraba de todo Te enamoraba de todo Te enamoraba de todo Entonces letra tu vida Audio jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!